El Rincón Rojo 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 Pero bueno, es lindo cuando, como decías Pablo, que más allá de triunfos y derrotas, porque en tu deporte se gana y se pierde, pero que chicos y chicas se vayan presentando, debutando como hoy, y un profesional como Ancha que empezó también con ustedes, siempre es lindo, ¿no? El Rincón Rojo El Rincón Rojo El Rincón Rojo El Rincón Rojo El Rincón Rojo